Esta mañana la hemos denominado Pesca Milagrosa, el día viernes ganamos mucha gente, hoy y hoy por la noche, esta noche estará hablando sobre el juicio ante el gran trono blanco, el juicio ante el gran trono blanco y en este momento voy a hablarles sobre Jehová cerró la puerta, Hebreos 11 verso 7, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Génesis capítulo 6 verso 1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas Aquí tiene que ver dos líneas La línea del mal y la línea de Dios La línea de Dios viene a través de Abraham Pero la otra generación es la generación desobediente Pero las hijas de esa mala generación eran hermosas Y la gente de la simiente de Dios las tomaron para ser sus mujeres escogiendo entre todas Y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años Había gigantes en la tierra en aquellos días Y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres Y les engendraron hijos Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Y dijo Jehová Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Y hasta el reptil y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho El corazón de Dios Estaba dolido Estaba triste Viendo la decadencia de la humanidad La generación antidiluviana Al caminar sin Dios Se volvieron violentos Se perdió el respeto a la vida Cuando el respeto por la vida se pierde Una generación se ha degenerado Y está en peligro De ser confrontado por Dios ¿Qué le ha pasado al mundo? Hollywood Ha venido preparando el escenario Para que Estas nuevas generaciones Recobren el espíritu de los antidiluvianos Usted ve toda la maldad de Hollywood Lo que antes eran películas de vaqueros Y que nosotros disfrutábamos Viendo sanamente Hoy Todo es crimen Violencia Asesinato Guerras Los juegos de los niños Preparados por el mal Todos hablan de matar A quien mata más Es el ganador Y mentalmente Esta generación Ha venido siendo preparada Para la violencia Por ello tenemos Jovencitos Que tienen 15, 16 años Y ya tienen cementerios Estaba en un país Estos días Y los niños De 7 y 8 años Llevan colgada Una ametralladora Ahora que generación tenemos Jesús advirtió Que en el tiempo postrero Antes de su venida La generación sería Como la antidiluviana Llena de violencia Como Sodoma y Gomorra La destrucción más grande del mundo La sodomista Donde el hombre Ya no quiere ser hombre Quiere ser mujer Y donde la mujer Ya no quiere hombres Quiere mujeres Es cuando hemos llegado A un proceso Deformativo A una crisis Moral Sin valores Y organismos Internacionales Que están invirtiendo Miles de millones De dólares Para que países Pobres Como el nuestro Tengan que adoptar A la fuerza El que hombres Y mujeres Abandonen La línea De Dios Y se casen Entre ellos mismos Todo es producto De un proceso Hacia donde va el mundo Pablo dijo Que en el poster tiempo En el último tiempo Los hombres serían Amadores de sí mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Amantes de lo malo Y aborrecedores del bien Ingratos Crueles Irrespetuosos a los padres Que es lo que estamos Viendo en el mundo Eso Eso Y todo es producto De que los hombres Perdimos nuestro liderazgo Hemos dejado De tener una influencia Sobre nuestras Nuestras familias De liderar En nuestra familia Para permitir Que los hijos Sean malos Duros Crueles Y amen el crimen Y la violencia Más que a Dios Dios vio Que la maldad De los hombres Era mucha Sobre la tierra Mucha Y todo el signo De los pensamientos Del corazón De ellos Era de continuo Solamente al mal Y el verso dice Y se arrepintió Jehová De haber hecho Al hombre Sobre la tierra Y le dolió En su corazón Y dijo Que peste Esta Que mundo Delincuente El que he creado Aunque Dios No los creó Así Dios creó Al hombre Perfecto Pero ellos Se desviaron En muchas Perversiones Y Dios Dijo Voy a raer Al hombre Sobre la faz De la tierra A todos Los hombres Que he creado Voy a derribar A los A las bestias Al reptil A las aves Del cielo Pues me arrepiento De haberlos Hecho De ver la maldad En la vida De todos Los seres Pero el verso 8 Hay una diferencia Pero Noé Halló gracia Ante los ojos De Jehová Cuando nació Noé El padre De Noé Dijo Le pondré Noé Que proféticamente Significa Descanso Este Noé Traería Descanso A la tierra Y tranquilidad Al corazón De Dios Noé Halló gracia Fue acepto A los ojos De Dios 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 amó A Noé Porque Noé Vivió Y caminó Diferente A aquella Generación Estuvo alineado A los propósitos De Dios A la visión De Dios Si los Antiluvianos Caminaron Para el norte Noé Caminó Hacia el sur En otra dirección Independientemente Lo que ellos Creyeran Pensaban O dijeran De Noé A Noé No le importaba El concepto De la gente Él vivió Diferente A los hombres Antiluvianos ¿Me están oyendo? Vivió Diferente A los antiluvianos Vivió Diferente Porque en la vida Hay que tener Decisiones Profundas De lo que Queremos ser Si queremos Caminar con el mundo Y pasar por la puerta Ancha O caminar Por la puerta Angosta Caminar con Dios Es lo que nosotros Decidimos Que el mundo Nos aborrezca Eso no es problema Yo no vivo Por las opiniones De los hombres Yo vivo Porque Cristo Jesús vive En mí Usted no debe Vivir por las opiniones Humanas Sino porque Cristo vive El hombre de Dios No es popular No está queriendo Agradar a todo el mundo Con tal que Agrademos a Dios Es lo que más Nos interesa Que me critiquen Que me persigan Que digan De mí lo que quieran Mi copa Está rebosando En Cristo Jesús Debe ser Nuestro pensamiento Armarnos De ese pensamiento Y caminar Con Dios Escucha lo que voy a decirle El mundo Va a ir De mal En peor Nosotros no podemos Soñar Con un mundo Mejor No podemos Porque las generaciones Son más Degeneradas Antes Antes Usted jugaba Con canicas O mables Antes Tomamos Un trompo Y miramos A todos Los muchachos En la tarde Jugando trompo Hoy Todo el mundo En la computadora En el celular Con juegos diabólicos Matándose Unos a otros Instruyendo A nuestra generación Hace unos días Salió En el Facebook Una foto De un niño Que tiene una pelota De fútbol Que quiere Jugar Pero Hay como Ocho A su alrededor Que todos Están con el celular Bien compenetrado Esta mañana Estaba viendo Un video De una mujer Que tiene aquí El bote de basura Y aquí La cacerola Donde está tirando Los huevos Y por estar Viendo así Algo En el teléfono Estaba tirando El huevo En la basura Y las cáscaras Al otro lado Porque Esta generación Se ha vuelto Torpe Ya no hay Tiempo Para Dios El mundo Los ha Atrapado Entonces Esta generación Como no está Caminando Con Dios Está de continuo Yendo al mal Sacamos A Dios De nuestra vida Y nos destruimos Y nos destruimos Pero no era diferente El único Hombre diferente En toda La raza Antideruviana Estas son Las generaciones De Noé Pero habla De sus tres Características Varón justo Era perfecto En sus generaciones Con Dios Caminó Noé Que duro Debió ser Que aflicción Viendo la maldad La ruina La violencia Y el caminando Con Dios De forma diferente Número uno Varón justo Segundo Perfecto En sus generaciones Tercero Con Dios Caminó Noé La palabra Justo Significa Una persona De conducta Recta Devota Obediente Íntegra Y fiel En todos Sus asuntos Segundo Uno que obra Según la voluntad De Dios Tercero Es el hombre Regenerado Por la fe Y por la gracia De Dios Qué hermoso Es el hombre Regenerado Por la fe Y la gracia De Dios Una persona De conducta Recta Íntegro Con una Gran devoción Devoto Devoto Quiere decir Una persona Que tiene un corazón Tierno Para lo sagrado Él era obediente Era fiel A Dios A pesar de ver La corrupción La iniquidad Se guardó De las mujeres De la época Porque esto Es bueno Para un hombre Es bueno En un mundo De tantas Mujeres fáciles Que el hombre Se guarde Porque vive Para Dios Y para una mujer Guardarse De los hombres Que son Léperos Mujeriegos Esa mujer Es bendita Por la mano De Dios Cómo poder Mantenerse De pie En medio De una generación Maligna Sino tomando Determinaciones De lo que queremos Ser en la vida Y ser fuertes Ante la tentación Noé Engendró Tres hijos Zen Cam Y Jefet Y se corrompió La tierra Delante de Dios Y estaba La tierra Llena De violencia Uno cree Que sólo son duras La violencia Las maras Y el crimen Y los sicariatos Y las cosas No Vaya usted A México Vaya usted A Colombia A Brasil A Bolivia Argentina Cualquier país Del mundo Que usted vaya Vaya a Estados Unidos Y vaya a esas Grandes muertes Masivas Es que el mundo Está loco El mundo Está violento Porque ha sido Tabulado Con películas Violentas Y desde niños Se les agarra Con programas Violentos Que esperamos De un mundo Así Si no vivir Como los Antiluvianos Pero aquí Necesitamos Hombres Como Noé Mujeres Como la mujer De Noé Jóvenes Como los hijos De Noé Y las nueras De Noé Que estaban Alineados También Eclesiastes 729 Dice Eclesiastes 729 He aquí Solamente Este He hallado Que Dios Hizo al hombre Recto Pero ellos Buscaron Muchas Perversiones Yo tengo Un libro Que voy a terminar Estos días Que se titula Parón y Hembra Los creó Enfoco ahí Lo que es El homosexualismo La iniquidad Ese espíritu Sucio Inicuo Y lo voy a terminar Antes De que surja Cualquier cosa En el país Porque a los Países del mundo Usted ya no puede Hablar contra el pecado Y si usted Habla contra el Homosexual Va 10 años A la cárcel Porque esta gente Quiere degenerar La familia Pero ellos Buscaron Muchas Perversiones Dios Hizo al hombre Recto Porque a Dios Le dolió El corazón Viendo Como los Hombres Se desviaron La tierra Se corrompió Dice Dios Corrupción Es echar A perder Pudrir Sobornar Cohechar Pervertir Depravar Viciar Infestar Malear Prostituir Desenfrenar Se lo voy a profetizar hoy Y escríbalo Cuando lo voy a profetizar Dios va a traer juicio Contra los corruptos De este país Y usted va a ver Muerte De políticos Corruptos Muy pronto Porque le han robado Al país Al pueblo Y lo han empobrecido Dios levantará Justicia En Honduras La justicia Que el hombre No ha sido capaz De dar Ahora vea La definición De corrupción Entrega O aceptación De dinero O regalos Para conseguir Un trato Favorable O beneficioso Especialmente Si es injusto O ilegal Escucho Lo que voy a decir Muy pronto Vamos a oír De una segunda Pandora Y más grande Alteración De la forma O la estructura Original Y verdadera Degeneración De la moral Y las costumbres Soborno Acto ilícito Que consiste En otorgar dinero A cambio De algo deseado Cambio O perversión De algo O alguien ¿Qué sucede Donde el hombre Se corrompe? Hay pérdida De inversiones En el sector Privado La corrupción Hace que las cosas No funcionen Todo es dinero Bajo la mesa Y si no No funciona Y si no Tiene que esperar Años Para que se Lo solucione Ahí nace La injusticia La corrupción Hace que los que Tienen menos Sean afectados Y los que Tienen más Sean inmunes Intocables Llenos de riquezas Injustas Y ahí viene La desigualdad Económica La corrupción Acentúa Las diferencias Entre los ingresos Y en la calidad De vida De las personas Trayendo dolor Pobreza Miseria En la nación Por eso Las caravanas De hondureños Que abandonan El país Buscando mejores Derroteros Para sus hijos Para su futuro Tristemente Gente por la que Cristo murió Viviendo en casa De cartón Niños que nunca Van a tener Una oportunidad Mujeres que dan A luz En los hospitales En las aceras Porque no hay Camas suficientes Ni médicos Por la plata Que se han robado Hay ausencia De medicina De equipos Mucha gente Muere Por esa iniquidad Y aún peor Cuando tenemos La corrupción Lo peor Es la impunidad Los malhechores Son intocables Como los de Elliot Snez Y lo peor También Que en Honduras Los casos De corrupción En los medios De comunicación Surgen dos Tres días Y se acabó Pero que sea Un pastor Se lo comen Frito y asado Es el país Que tenemos La corrupción Es un acto De maldad La maldad Es un Estado mental De desprecio Hacia la justicia Rectitud Verdad Honor Y virtud La maldad Comienza En una disposición De la mente Después Después se exterioriza En actos Los cuales Moldean El carácter Del que se entrega Ella Marcando su destino Se llega Con la maldad A un punto Sin retorno Con una total Perversión De los valores De ahí surge La extorsión La presión Que se le hace A una persona Mediante El uso De la fuerza O intimidación Para conseguir Dinero U otra cosa La extorsión No solamente Está En los grupos Que conocemos Hay gente Que extorsiona De diferentes Formas Entonces Dios vio Que la tierra Se había corrompido Porque toda carne Había corrompido El camino Sobre la tierra Y dijo Pues Dios A Noé He decidido El fin De todo ser Porque la tierra Está llena De violencia A causa De ello Y aquí Que yo Lo destruiré Con la tierra Dios habló A Noé Y le dijo Construye un arca Y le dio Las dimensiones Porque Dios Como arquitecto Tiene la habilidad De crear Así que Él creó Un diseño Para el arca Y Noé Dice Que Noé Por la fe Cuando fue advertido Por Dios Acerca de cosas Que aún no se veían Con temor Preparó el arca En que su casa Se salvase Y por esa fe Condenó al mundo Y fue hecho Heredero De la justicia Que viene Por la fe ¿Saben qué pasó? Nunca había llovido Sobre la faz De la tierra Nunca Y si Dios Le dice a Noé Va a haber Un diluvio ¿En qué mente Se puede creer Que habrá un diluvio Si no ha llovido Jamás La tierra Era mojada Por un vapor Que subía De la misma Y Dios dijo Habrá un diluvio Y el hombre Creyó Y construye El arca Y por esa fe Al que se le llamó Justicia Condenó Al mundo Antiluviano Pero él fue salvo Y también fue salva A su familia Con Noé Se inicia Otra estirpe Otro tiempo Segunda Pedro Dos cinco Dice Si no perdonó Dios Al mundo Antiguo Sino que Guardó A Noé Pregonero De justicia Con otras Siete personas Que era su mujer Sus tres hijos Y sus tres nueras Trayendo el diluvio Sobre el mundo De los impíos Ciento veinte años Arrepiéntanse Porque dice la Biblia Que él fue Pregonero De justicia Arrepiéntanse Habrá un diluvio Mire este loco Preparando un arca Porque viene el diluvio Y las Carcajadas De burla De desprecio A todo eso Se enfrentó Está loco Está desfasado Está desfasado Eres de otra onda Qué cosas Se pudieron escuchar 120 años De gracia Pero terminaron Y cuando se acabó El tiempo De gracia Se acabó Todo Cuando Dios Cuando Dios dice Se acabó Se acabó Aunque llores Aunque gimas Se acabó Dígalo fuerte Se acabó En Génesis En Génesis 7 10 Sucedió Que el séptimo Día De las aguas Del diluvio Vinieron sobre La tierra El año 600 De la vida Noé En el mes Segundo A los 17 Días Del mes Al año 600 De Noé Nosotros Vivimos Lo más 80 90 Y si Tenemos 80 Ya andamos Con el Bordoncito Excepto Alguna Gente Que no Pero Él tenía 600 Años Caminando Con Dios Aquel Día Fueron Rotas Todas Las fuentes Del grande Abismo Y las Cataratas De los cielos Fueron Abiertas Y hubo Lluvia Sobre la Tierra 40 Días Y 40 Noches Si en San Pedro Sula Una Hora Que Llueva Ya No Estamos Inundando Imagínense 40 Días Y 40 Noches Lloviendo Sin Parar Y Las Cataratas Del abismo Se Abrieron Así que Caía agua De arriba Y de abajo Subía agua Y Comenzó La Debacle Porque Cuando Dios Dice Terminó Terminó A Pastores Que Déjenme Gozar El mundo Cuando Este Viejo Y Quién Le ha Dicho A usted Que Va Llegar Viejo El Que No Agarra Consejo No Llega Viejo Habrá Largura De Años Para Los Jóvenes Cuando Caminan Con Dios Cuando Obedecen A sus Padres Cuando Honran A Dios Lo Demás Yo No Puedo Asegurarle Que Va Llegar A Viejo No Puedo Hubo Lluvias Sobre La Tierra 40 Días Y 40 Noches En Este Mismo Día Entraron Noé Sen Cam Y Jafet Hijos De Noé La Mujer De Noé Y Las Tres Mujeres De Sus Hijos Con Noé En El Arca Yo Digo Que Son Benditos Los Hombres Que Son Los Instrumentos Divinos A Través De Los Cuales Se Salva Su Familia Bendito El Hombre Que Ama Dios Que Honra Dios Y Que Ha Inclinado En El Corazón De Su Esposa Amar Y Servir A Dios Y Que Ha Enseñado A Sus Hijos Al Camino De Dios Para Que Toda Su Familia Se Pierda Pero El Hombre Que No Le Importan Sus Hijos Ni Su Generaciones Va A Tener Que Responder Ante El Cielo De Esta Desgracia Bendito Los Hombres Que Aman A Dios Y Que Están Llevando Su Familia A La Vida Eterna Los Que Están Sembrando No Dicen Nada Los Que Están Sembrando Valores Eternos En Sus Hijo Los Que Están Inclinando El Corazón De Los Nietos A Amar Y Servir A Dios Bendito Es Hombres Que Son Como Noé Que Salvan Su Familia Que Tienen Su Mirada En El Galardón Que Honran A Dios Con Todas Sus Fuerzas Entonces Pasó Un Hecho Cuando Entró Noé Y Su Familia Dice Que Los Animales Silvestres Según Su Especie Los Animales Domésticos Según Su Especie Los Reptiles Que Se Arrastran Sobre La Tierra Según Su Especie Y Toda Ave Según Su Especie Y Todo Pájaro Según Su Especie Vinieron Pues Con Noé Al Arca De Dos En Dos Toda Carne En El Que Había Espíritu De Vida Este Es Un Hecho Fascinante El Arca Debió Ser Algo Inmenso Como Es Y Entraron Los Animales Para Que Tuviera 120 Años Y Entraron Vinieron De Par En Par Uno Pareja Por Pareja Ahora ¿Por qué Vinieron Los Animales? Porque Los Animales Pueden Advertir El Peligro Cuando Habrá Un Terremoto Las Gallinas No Se Bajan De Los Árboles Fácilmente Y Y Los Perros Aúllan Nunca Olvido Que En El Huracán Mitch Me Llamó Alguien De La Planeta Y Me Dijo Pastor Estamos Preocupados ¿Por qué? Dijo Porque Porque Las Gallinas No Se Han Bajado Del Techo Ni De Los Árboles Y Los Perros Están Aullando Y Le Digo Prepáremonos Para Lo Que Viene Porque Los Animales Pueden Sentir El Peligro ¿Cómo? A mí No Me Pregunta Ellos Se Dieron Cuenta Que Habría Un Diluvio Los Hombres No Siguieron Emborrachándose Siguieron En Fiestas Y Vinieron Parejas De Animales Y Entraron Al Arca Hasta El Burro Y La Burra Entraron Todos Entraron Y Cuando Entraron Le Dijo Dios A Noé Entra Tú Y Tu Familia Entra Y Cuando No Entró Dios Cerró La Puerta ¿Por qué Fue Dios Que La Cerró ¿Por qué No Le Dijo Dios A Noé Cierre El Arca Que Construiste Le Dijo Yo La Cierro Y La Cerró Por Fuera Porque Noé Al Oír El Grito Desesperado De La Gente Cuando La Lluvia Comenzaba A Caer Con Violencia Noé Hubiera Corrido Abriles Por Misericordia Pero La Misericordia De Dios Había Terminado Cerró La Puerta Y Se Acabó Todo Para La Humanidad Sabe Cuál Es El Gran Peligro Amados Que La Misericordia Sobre Su Vida Este Acabando Y Que El Tiempo De Gracia Este Llegando Al Final Y Usted Todavía Torcido Caminando Mal Ante Los Ojos De Dios Queriendo Queriendo Tener Dos Mujeres Queriendo Tener Dos Tres Novias Haciendo Cosas Indecentes Fuera De Orden Posible Se Ha Querido Desviar De 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 Su Hombría O Ha Estado Viviendo Doble Vida Y Dios Dice Se Acabó Y Cuando El Tiempo De Gracia Se Acaba Aunque Llores Y Patalees Se Acabó Hoy Es El Día Aceptable Tú Puedes Huir Escapa Por Tu Vida Esta Mañana Escapa Por Tu Vida Y Ven A Los Pies De Jesús Antes Que Sea Demasiado Tarde Porque Dios Dice Inexcusable Eres Tú Hombre Quien Quiera Que Tú Seas Nadie Puede Dios No Me Yo No Lo Sabía Dios No El Evangelio Será Predicado En Todo El Mundo Para Que Todo El Mundo Haya Oído Acerca De Jesús Nadie Diga No Lo Escuché Somos Responsables Ante El Cielo De Nuestras Decisiones Y Yo Concluyo Usted Puede Decidir Por Cristo O Puede Ignorarlo Amigos Que Me Ven Y Me Sigan A Través Del Canal De De La Si Caminar Con Dios O Vivir Su Vida De Pecado Ustedes Deciden Ustedes Son Responsables Ante El Cielo De Las Decisiones Que Este Día Toma Pero Yo Les Invito A Entrar Al Arca De Dios Entra Al Arca De La Salvación Esta Misma Mañana Cierren Sus Ojos Por Favor Cierren Sus Ojos Padre Esta Mañana He Compartido Tu Palabra He Honrado Tu Nombre Predicando Tu Evangelio Salva Las Almas Que Has De Salvar En El Nombre De Jesús Alguien De Usted Dice Pastor Yo Necesito A Cristo Tomar Una Decisión Urgente En Mi Vida Yo Decido Por Jesús No Le Dar La Espalda Jesús Yo Decido Por Jesús Ore Conmigo Dígalo Señor Jesús Repítalo Señor Jesús Te Entrego Mi Vida Te Doy Mi Corazón Sálvame Señor En El Nombre De Cristo Amén Quien Oró Conmigo Para Salvación O Reconciliación Levante La Mano Venga Por Favor Vamos Todos Los Que Oraron Conmigo Vengan Queremos Orar Por Usted Bendecir Su Vida Vamos La Puerta Está Abierta La Puerta Todavía Está Abierta Está Abierta Pero Se Puede Cerrar En Cualquier Momento Para Usted Vamos Hay 16 Personas Esta Mañana Que Necesitan De Emergencia Jesús Entregar Su Vida A Cristo Reconciliarse Con Dios Vamos Vamos Dios Te Está Llamando Su Momento De Poner Las Barbas En Remojo De Tomar Una Decisión Por Jesús Un Aplauso Más Ahí Están Viniendo Excelente Vamos Vamos Antes Que Sea Demasiado Tarde Me Faltan 11 Personas El Llamado Va Para Las Personas Que Han Caminado Con Dios Pero Su Vida No Ha Sido Una Vida Agradable Ante Los Ojos De Dios Y En La Vida Uno Tiene Que Tomar Decisiones O Se Arrepiente Y Camina Con Dios O Se Ensucia Más Que Decide Usted Pero No Llore Aquel Día No Diga Que No Se Le Dijo No Diga Que No Se Le Dijo Porque Se Lo Estoy Diciendo Esta Mañana Excelente Vamos Me Falta Otro Equipo Le Cuento Tres Y Termino Mi Llamado Después De Que Cuente Tres Usted Responsable Ante Dios De Lo Que Ha Escuchado Hoy Uno La Puerta Está Abierta Todavía Le Cuento Dos El Cielo Está Abierto Para Usted Todavía Todavía Estoy En el Número Dos Dijo Y Dijo Y Al Y Al Señor Oh Cristo Abracenla a ella Que lloren sus hombros No ¡Hombre sin igual! Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. En la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. En la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Padre bendigo a cada persona que esta mañana ha venido a tu altar. Oro para que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Que tu Espíritu los alcance y alcance a sus familias. Y un manto de salvación venga a su familia. En el nombre de Jesús le bendigo hoy. Amén. Guíenmelo por favor hermano Francisco. Sigan hermano Francisco a mi lado derecho. Vamos por aquí todos. La iglesia da un fuerte aplauso a este bonito grupo de gente. Que hoy han venido a los pies de Jesús. Venga, que venga ella por favor. Es un buen momento este. Entre más cerca de Dios estamos. Más cerca de Dios queremos vivir. Afirmarnos, solidificarnos en la roca. Tener fundamentos sólidos. Es nuestro deber como vivir bien como hijos de Dios. Amando a Dios con todo el corazón. Con todas las fuerzas y sirviéndolo. Allí no entra polilla a nuestra vida. Alguien dice quiero afirmar mi vida más. Ante los ojos de Dios venga. Deme cinco minutos. Antes que nos vayamos. Vamos. Todos los que quieren afirmar más su vida. Ante los ojos de Dios. Usted está firme pero quiere más firmeza. Eso es. Me alegro, me gozo. Vamos. Acérquese al altar de Dios. Es una linda mañana para ser ayudado grandemente. Para ser fortalecido. En la presencia del Señor con gratitud. Me adoraré de corazón. Entre la presencia del Señor con gratitud. Y entra en la presencia del Señor con gratitud. Vamos, afirma más tu vida. Afirma más, solidifica más tu vida en Dios. Entre la presencia del Señor con gratitud. Y adoraré de corazón. Y entra en la presencia del Señor con gratitud. Y alza tu voz. Con júbilo. Con júbilo. Vamos. La gloria. La gloria. Y honra. Y alabanza. Al Señor. Al Señor. Oh, Cristo. No le sigo. Igual. La gloria. La gloria. La gloria. Y honra. Y honra. Y honra. Y alabanza. Y alabanza. Al Señor. Oh, Cristo. No crees sin igual. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Dígalo. Afirma más mi vida. Afirma más mi corazón. Habla con Dios. Dile lo que sientes decirle. Gracias porque estoy dentro del arca. Gracias por el llamado que has hecho a mi vida. Eso es bueno. Gracias porque estoy firme. Pero quiero estar mucho más firme. Estoy sólido y quiero consolidar más mi vida. Y caminar contigo como no es. Ser un justo en este mundo de pecado. Ser íntegro delante de ti. En el nombre de Jesús. Háblale de tus sueños. Exprésale a Dios lo que tú sientes. Ven Señor Jesucristo. Ven Señor maravilloso. Y solidifica la vida de ellos. Que ellos te amen con conciencia. Y te sirvan con amor, con dedicación. En el nombre de Jesús. Fortaleza sus vidas, sus familias. Sosténgalo. Fortaleza sus vidas, sus familias. Levántalo con el poder de tu santo espíritu. Que ellos te amen con todas sus fuerzas. Esta mañana que tu nombre esté en ellos. Que tu favor esté sobre ellos. Como estuvo el favor tuyo sobre Noé. Y que sea un instrumento de cambio en esta sociedad. Por el poder de tu espíritu. Esta mañana. Declaro bendición sobre ellos. Declaro bendición sobre ellos. Tu amor corra como un río en sus corazones. Tu espíritu fluya en ellos. En el nombre de Jesús. Díganlo fuerte. Amén, amén. Quiero que me sienten. Denme dos minutos nada más. Antes de que nos vayamos. Vamos siéntense. Sean fortalecidos. Animados grandemente. Quiero pedirle a la gente. Que ya llenó sus hojitas blancas. Que las haga llegar en este momento. Trégame la cesta por favor. Todos los que llenaron sus hojitas. Vamos apresúrense para que nos vayamos. Gracias. Le bendigo por querer formarse. Lo bendigo. Ustedes van a crecer maravillosamente. La bendigo a usted amada. Gracias, gracias. Que Dios los bendiga. Que sean ustedes grandes. Que sean ustedes grandes, grandes personas. Alcanzados por la mano de Dios. Sean futuros líderes en esta casa. Por las decisiones que hoy toman delante de Dios. Por las decisiones que hoy toman delante de Dios. Hacen un buen trabajo. Hacen un buen trabajo. Hacen un buen trabajo en la cama.